Y después de años de críticas y una caída significativa en la venta de sus tiques, el parque temático SeaWorld va a bajar la cortina en los espectáculos de orcas en su parque temático de San Diego, California, para el año entrante, el 2016. La compañía dijo este lunes que planea reinventar la atracción que ha estado en el centro de la controversia por crueldad animal. La nueva experiencia con orcas va a debutar en el año 2017 con un fuerte mensaje de conservación, según la compañía. SeaWorld está planeando nuevas atracciones y también una nueva estructura de precios en todos sus parques. Por ejemplo, sus boletos actualmente cuestan 70 dólares y podrían ahora costar 21. Les recuerdo que esta es parte de nuestra pregunta del día, si se debe o no eliminar espectáculos con animales de parques temáticos o circos.